El ministro de educación manifestó que todo está listo para iniciar el año escolar el próximo 21 de enero. Los detalles con Claudia Campos a continuación. Muy buenas tardes, Sara. Me da mucho gusto saludarte. Así es, según el ministro de educación, todo está listo para este regreso a clases. En este 2019, el sector público espera una matrícula de más de 1.300.000 estudiantes. Hemos ampliado cobertura en educación inicial, hemos ampliado cobertura en bachillerato. Aún cuando la población viene bajando, pues nosotros con esa ampliación más o menos mantenemos la población estudiantil en el orden de 1.300.000 estudiantes. Ya cuando se incluye el sector privado hay que agregar unos 200.000 adicionales. Aseguró que la plantilla de docentes del sector público, la cual está conformada por unos 44.000 profesores, entró ayer a trabajar. Además manifestó que el plan de seguridad también ya se coordinó. Tenemos que unas 1.050 escuelas que están dentro de un plan de protección del sistema escolar. Y eso lo hacemos coordinadamente con el Ministerio de Seguridad y con la Policía Nacional. Y con respecto a las elecciones, manifestó que más de 1.500 escuelas servirán como centros de votación. Estas serán entregadas al Tribunal Supremo Electoral el próximo 1 de febrero. El grueso de los centros de votación son centros escolares, ¿verdad? No recuerdo bien exactamente, pero son más o menos 1.500 centros escolares que se ponen a disposición del Tribunal Supremo Electoral. Firmamos antes de Navidad, firmamos un convenio con ellos a efecto de colocar en condiciones adecuadas estos centros escolares. Yo me quedo hasta acá con mi reporte, pero más detalles en nuestra emisión estelar de las 8 de la noche. Retorno contigo. Buenas tardes. Buenas.